¿Se ve la presentación? Sí se ve, se ve. Bueno, insisto, aquellos que tengan preguntas las escriben en el chat y si no saben activan el audio y me la cortan. Bueno, para comenzar, digamos esto es un complemento de lo que ustedes vieron en la huerta. No sé si alcanzaron a ir todos, pero les voy a tratar de hacer una reseña como para que todos estén al tanto. Bueno, la charla de hoy está focalizada en las tecnologías para la producción de plantines con una propuesta que nosotros hacemos, no obstante, vamos a tocar otras formas de hacer plantines. Esto se encuadra dentro de los cuatro cursos que vamos a dictar, que tienden a las tecnologías para la producción de hortalizas a pequeña escala con enfoque agroecológico. Bueno, acá en esta foto se ven lo que es el plantín, como lo pretendemos producir bajo esta modalidad del curso, que son plantines que se hacen con algún sustrato, que yo los voy a ir introduciendo en la temática, cada de a poquito, en bandejas de germinación o spilling, así se llama la bandeja. Bueno, los temas que vamos a tratar ahora son los métodos para producir plantines, vamos a hablar mucho del tema de los sustratos, las condiciones químicas y físicas que deben contemplarse, los contenedores o macetas, el tema de la semilla, y una vez que tenemos el plantín, vamos a hablar del plantín y cómo lo vamos a condicionar en distintos ambientes y qué manejo le vamos a realizar. Los métodos para producir plantines son los sistemas tradicionales y los que supuestamente ustedes deben conocer, que muchas veces se hacen en el mismo suelo, puede ser adentro del invernáculo o en algún lugar, puede ser en cajones con tierra o en algún recipiente, donde uno vuelca la semilla, riega y dependiendo de cómo va germinando, emergiendo, una vez que se logra ese plantín se saca generalmente con una cuchara y se trasplanta. Y la otra opción que la que estamos comentando nosotros o proponiendo es en contenedores. Para hablar de las ventajas y las desventajas de la producción en suelo o cajones, yo siempre me refiero a que plantar semillas en el suelo o en cajones, tiene muchas desventajas y estas desventajas son bastante importantes a la hora del plantín. Porque salen plantas de menor calidad y plantas que tienen gran estrés. Ese es uno de los graves problemas que tenemos en esta producción. El estrés en la planta provoca que ya sale mal desde que es bebé la planta, desde que es chiquita. Y ese estrés lo va a continuar sosteniendo cuando lo trasplantemos. Y eso nos trae en el cultivo una desventaja muy grande, que es que la planta va a ser atacada seguramente por insectos o plagas. Cuando vamos a la producción de plantines en bandejas o contenedores, ese problema se soluciona. La planta no tiene ningún estrés. Y yo en la producción de plantines en bandejas veo muchísimas ventajas y muy importantes con respecto al otro sistema. Si nosotros cultivamos en cajones o en tierra, en el suelo, cuando vamos a sacar el plantín pasa eso que ven en las fotos de arriba. Que se rompen muchas, muchas raíces comparativamente con un plantín que viene de contenedor o de bandeja, fíjense la foto de abajo, que hay una gran cantidad de raíces que están todas como envueltas en un cucurucho, pero la planta no se estresa. Y no tiene que gastar energía en producir nuevas raíces, porque todas sus raíces quedan ahí y una vez que uno las trasplanta, esas raíces se expanden y siguen creciendo. En ningún momento el plantín detiene el crecimiento. Por eso nosotros promocionamos este tipo de producción de plantines en bandejas o en contenedores. Un minuto, Eduardo. Me parece que hay problemas con el audio. No sé si... Ahí Sandra pone que no se escucha. ¿Están escuchando? Yo estoy escuchando. Ah, perfecto. Sí, acá también. Capaz que es un problema de Sandra. Bueno, de todas maneras, este video, esta charla, se va a subir a YouTube. Después le vamos a pasar el enlace. Y entonces lo van a poder ver en otro momento y varias veces para quitarse las dudas. Así que no se preocupe si alguien no escucha ahora. Otra opción es que corten y se vuelvan a conectar, porque a veces es un problema de conectividad o del equipo. Bueno, nosotros además queremos hacer hincapié en que en el mismo sistema de producción en bandejas o en contenedores, tenemos dos formas de riego diferentes. En las dos fotos de arriba van a ver la foto de la izquierda, que son los plantines emergiendo, y la foto de la derecha de arriba son los plantines ya listos para trasplantar. Esos plantines son logrados con la conformación de una pileta, como yo les mostré en el invernáculo del INTA, con cualquier material impermeable, si no tuvieron este plástico negro que es una geomembrana, un polietileno de alta densidad, que aguanta, digamos, el rozamiento de la bandeja y no se pincha, pero podrían utilizar otras alternativas. Por ejemplo, en algunas ocasiones hemos usado la bolsa de alimentos balanceados de los animales, hemos usado bolsas de consorcio, vieron que hay un polietileno de alta densidad. Bueno, en la medida que uno pueda contener agua en algún recipiente, colocan la bandeja en ese mismo recipiente, y van agregando el agua en la medida que van viendo que se vaya yendo el agua. Y nosotros, obviamente, que yo se los mostré, esta pileta le ponemos un flotante, los flotantes de inodoro son bastante económicos, y le conectan ese flotante a la red o a alguna fuente de agua, y permanece un nivel constante de agua que este no debe superar la mitad de la bandeja. O sea que, teniendo un centímetro de agua en toda la pileta, yo me aseguro de que ese plantín está bien hidratado y bien regado. Las dos fotos de abajo es el otro sistema, que es muy, muy común usarlo en grandes plantineras, casi todas las plantineras que venden plantines en el país usan un sistema de colgar la bandeja en un sistema con alambres, ponen dos maderas atravesadas y cuelgan cinco alambres, y sobre esos alambres ponen las bandejas colgadas. Y este lo riegan con aspersión. O sea, cada tanto se... Ahí Soraya está abriendo el micrófono, no sé si es para hacer una pregunta, o se saturó el ruido. En este sistema colgante, digamos, que el riego por aspersión, lo que hace es fumigar el agua, digamos, y hay que contemplar que por el tamaño de celda, en la medida que el plantín va creciendo, transpira mucha agua el plantín, y esta bandeja hay que regarla al menos un minuto por hora. O sea, tiene que arrancar la bomba ocho veces en el día como mínimo. Y se tiene que ir asperjando, y si el día es muy caluroso, imagínense que hay que estar regándolo permanentemente. Esto no ocurre con el sistema de la pileta que nosotros proponemos. Soraya, si podés cerrar el micrófono, porque hace eco. Bueno, en esta foto estamos viendo una plantinera de un productor muy conocido acá de la zona del hoyo, donde él practica la producción de los plantines. Fíjense que las... ¿Escuchen ahí directamente? Bueno. Estas bandejas están colocadas sobre mesadas que están hechas con... ¿Sí? Una rejilla. A ver, esperen un segundo, voy a tratar de ver si puedo... puedo cerrar el audio de algunos participantes. Ahí. Bueno, si no hay más problemas de ruido, no los anulo. Bueno, continuamos. Esta es una plantinera de un productor. Él lo que hace, fíjense que está la manguera tirada en el piso y en la punta tiene un regador. O sea, tiene que estar permanentemente regando los plantines con ese regador. ¿Estos saben por qué se hace? Primero, observar que el hecho de levantar la bandeja sobre una mesada tiene las grandes ventajas que yo les comentaba con respecto a la temperatura. Las temperaturas frías siempre se acumulan en lo bajo, el aire frío es más pesado que de abajo, por lo cual ustedes en un invernáculo cuando hace frío pueden tener eso que yo les decía unos 5 grados en el piso pero al metro de altura puede haber 10 grados. Eso para el plantin es fundamental. Realmente pueden haber grandes diferencias de crecimiento si lo tienen en el suelo o en mesada. El tema este de que las bandejas estén colgadas es porque hay algunas especies que si la raíz sale de la bandeja cuando uno saca el plantin esa raíz se puede lastimar. Esa es la creencia de la mayoría de los productores por eso ellos prefieren hacerlos colgantes porque cuando la raíz detecta que hay aire no crece sobre el aire sino que queda contenida en el sustrato de la bandeja. Cuando yo lo pongo a la bandeja en una pileta muchas veces queda la raíz fuera del del de la bandejita del contenedor y crece sobre el agua de la pileta pero en lechuga y en casi todas las especies que nosotros recomendamos hacer trasplante y que de hecho lo hacemos cuando sacamos el plantín con cuidado pueden romperse algunas raíces pero no genera daño digamos no se ve en el cultivo. Bueno ahora vamos a hablar de los sustratos el sustrato es cualquier material que sirva para que la planta se ancle y la sostenga y puede o no contener nutrientes y sí o sí tiene que retener oxígeno y reservar agua o sea tiene que ser como una goma espuma que tenga la posibilidad de aspirar algo de agua y retener algo de agua pero que a su vez tenga gran cantidad de aire. Los materiales que se pueden utilizar para hacer un sustrato pueden ser inorgánicos o pueden ser orgánicos o pueden ser mezcla de ambos o una mezcla de varios de estos. De los orgánicos como yo les mencioné habíamos utilizado ahí en la huerta perlita que estaba mezclada con algo de turbo y compost. Siguiendo con el tema de los inorgánicos hay otros como la vermiculita que es una arcilla parecida a la perlita pero tiene otra forma pueden ser arenas y gravas puede ser lana de roca piedra pome puede ser lana de vidrio puede ser bueno eso sería la gran cantidad de elementos inorgánicos para hacer sustrato pero dentro de los orgánicos tenemos muchos más como por ejemplo la turba algunas cortezas el acerrín pueden ser acículas de pino compost de residuos orgánicos o estiércoles y también lombricompuestos y dentro de los orgánicos también podríamos contemplar a la lana de oveja como la que vieron ustedes que usamos nosotros y también podría ser el algodón dentro de los inorgánicos lo mencioné pero no lo dije podría ser la goma espuma vamos a hablar ahora de qué propiedades tiene que tener el sustrato porque acá hay dos cuestiones las físicas y las químicas dentro de las propiedades físicas tenemos que mencionar la granulometría y la densidad y dentro de las químicas el pH la conductividad eléctrica y la relación carbón y nitrógeno seguramente de esto nadie entiende nada pero vamos a ir tratando ahora voy a leer los chat bueno Karina tiene problemas de audio parece bueno dentro de todo esto que les mencioné es muy duro de explicar pero van a ver que se lo vamos a ir tratando de a poquito de explicar la granulometría es el tamaño de partícula o sea cuando yo agarro con la mano el sustrato yo puedo tener a la textura la puedo sentir muy muy arenosa muy pedregosa o la puedo sentir como un talco eso sería lo que a la sensación del tacto me está manifestando el tamaño de partícula o la finura de la partícula por ejemplo si tenemos partículas de 0 a 1 milímetro que es más que nada las arcillas la porosidad total es más o menos de 66% que con respecto a otro tipo de tamaño de partícula es la más por la porosidad más baja que se da en cuanto al agua retenida capacidad de campo o sea saturado todos los poros de aire y los poros tendríamos un 52% de agua retenida pero si ustedes se imaginan un vasito con arcilla en esas condiciones tanta cantidad de agua me quita la porosidad me quita la capacidad de aire entonces no estamos en condiciones adecuadas las partículas más grandes tienen alta porosidad pero tienen muy baja capacidad de retener agua y el ideal el tamaño de partícula ideal está entre el milímetro y el 2,5 milímetro de la partícula donde tenemos una muy buena porosidad que sería del 78% y tenemos un porcentaje de 28% de agua bien ya tenemos la granulometría descripta vamos ahora a la densidad la densidad es la cantidad o el peso en volumen o sea vamos a hacerse la fácil supongamos que agarramos un vasito de yogur y agarramos suelo acá está expresado el gramo por centímetro cúbico o sea en un centímetro cúbico si yo pongo un gramo de suelo me pesa 2,54 gramos no es cierto si ese suelo esa es la la densidad real digamos la densidad que yo agarro el suelo lo aprieto bien y le saco todos los poros pesa 2,54 gramos el centímetro cúbico supongamos que estamos hablando de un vasito de yogur vamos a hacerlo como un vasito de yogur que tenga 100 centímetros cúbicos yo tendría en un vasito 254 gramos no es cierto ahora la densidad aparente que es con los espacios porosos en un suelo eso pesaría 110 gramos si pero ahora vamos a la turba si a la turba yo la aprieto y le saco todos los espacios porosos en un gramo me pesa 1,35 gramos por centímetro cúbico si estamos pensando en el vasito estaríamos en los 135 gramos comparado con el suelo que pesa 2,54 gramos más del doble si vamos a la densidad aparente de la turba ese vasito pesaría 5 gramos o sea si lo comparamos con el suelo que pesaba 110 gramos la turba rubia solo en el vasito pesaría 5 gramos casi es super liviana ustedes conocieron la perlita que era la piedrita blanca esa que yo les mostré fíjense que la perlita pesaría 3 gramos o sea es super liviana todo esto está implicando que al ser más liviana la partícula aunque sea grande la partícula tiene más capacidad de tener porosidad bueno entonces que importancia tiene tener una idea de la granulometría y la densidad de un sustrato que nos permite saber la porosidad existente esto nos va a definir el almacenamiento de agua y la cantidad de oxígeno que va a haber para la raíz y además que tenga capacidad de drenaje que quiere decir que todo el excedente de agua salga bueno vamos a hablar de las propiedades químicas nosotros les habíamos mencionado que vamos a hablar del pH la conductividad eléctrica la relación carbono-nitrógeno ahora me voy a enfocar en lo que es el pH el pH es una forma de medir la alcalinidad o la acidez de alguna sustancia puede ser el agua puede ser el sustrato puede ser suelo pero todo tiene pH y en el suelo el pH es importantísimo y las plantas en general quieren suelos que estén cerca del nivel neutro que sería el 7 para hacer la tabla así gráficamente del 0 a 7 de pH es ácido y de 7 a 14 es alcalino fíjense que la mayoría de las plantas la mayoría tienden a querer un pH para poder crecer bien tirando generalmente hacia lo ácido 5,5 6 6,5 o sea están muy cerca del 7 que es el neutro pero en general tiene que ser un poquito ácido algunas plantas como verán el tomate que aguanta un pH de 7,8 porque tiene un rango de digamos que se puede hasta ese pH puede andar bien el pH que es la acidez o la alcaldinidad me está incidiendo en que muchos de los nutrientes que están en el suelo puedan estar disponibles fíjense acá les estoy mostrando todos los nutrientes que hay en el suelo y cada nutriente manifiesta que frente al pH entre 6 y 7,5 son más disponibles para la planta por lo menos los principales nutrientes están disponibles para la planta otros sin embargo están más limitados o menos disponibles pero si fuesen que tuviéramos pH muy muy ácido se liberaría el boro o el magnesio o el cobre y el zinc que son tóxicos para la raíz entonces de alguna manera los pH de estos que estamos hablando nos resguardarían que las plantas los pueden disponer sin intoxicarse ahora cuando no tenemos estos pH o tenemos pH muy ácido o muy alcalino los nutrientes empiezan a estar no están disponibles la planta no los puede agarrar porque no están liberados por eso es importante conocerlo a este tema porque a veces uno no le está yendo bien con el sustrato que produce y puede ser en la mayoría de los casos que me ha tocado ver es que están muy ácidos porque utilizan componentes orgánicos frescos y eso en un inicio es atacado por microorganismos que en su descomposición generan reacciones ácidas otras veces me he encontrado que le echan mucha cáscara de huevo o cal y hacen que sea muy alcalina y a veces hemos tenido problemas con el agua de Esquel que a veces tiene un pH muy alcalino porque le ponen tanto cloro que genera que los pH sean alcalinos y eso a veces nos hace que no estén disponibles los nutrientes que nosotros le estamos agregando otro problema químico que se presenta muchas veces es la concentración de sales que es la conductividad eléctrica que es una manera de medir la cantidad de sales que hay en el agua o en la solución en el sustrato o en el suelo la conductividad eléctrica es una medida de medir como la electricidad digamos entonces nosotros tenemos un equipo que nos lee la solución que nosotros preparamos para saber qué cantidad de sales tiene como número general y para que más o menos entiendan no hay que poner más de 2 gramos de sales por litro de agua o sea si yo estoy fertilizando con un compost o un té de compost o un purín que yo mismo fabriqué no si está muy muy concentrado no podría utilizar más de 2 gramos de sales por litro de agua vamos a ir viendo una clasificación del agua de riego para plantas en contenedores acá habla de la conductividad eléctrica que cuando es muy baja menor a 0,2 es excelente de 0,2 a 0,7 es buena y fíjense que hasta 2 que este este es el 2 que yo les estoy diciendo 2 gramos por litro de agua si bien esta unidad es micro ciemel por centímetro a la menos 1 hasta 2 gramos por litro de agua que sería algo una unidad equivalente se puede usar cuando yo tengo agua que tiene más de 2 gramos de sales por litro de agua provoco aunque no lo crean un marchitamiento en la planta porque es como regar con agua de mar digamos la planta uno la riega con un agua salada pero las sales están disueltas en el agua y tienen una capacidad de retener el agua tan fuerte que la raíz no se las puede sacar es una competencia entonces ¿cómo hacer para saber esto de la conductividad eléctrica? ahora les voy a mostrar unos ejemplos por ejemplo con los estiércoles de vacunos porcinos caprinos conejos gallinas fíjense que más o menos los pH a excepción de los caprinos son pH adecuados están en 7,6 son medios alcalinos pero no tan fuerte el caprino es medio alcalino porque supera los 8 ahora si vemos la conductividad eléctrica todas superaron el 2 que es el límite pero esto diluido en agua sabiendo la proporción no nos afectaría y si nos estaría entregando los nutrientes que nosotros estamos buscando pero esto se los muestro como un ejemplo que las las cabras y las gallinas la conductividad eléctrica es muy muy salada hay que diluirla mucho más veces que los otros estiércoles bueno ya hablamos de pH y conductividad eléctrica seguramente están todos mareados y ahora vamos a hablar de la relación carbono-nitrógeno la relación carbono-nitrógeno es la cantidad permitida de carbono en base a la unidad de nitrógeno si por ejemplo nosotros tenemos estiércoles fíjense que la relación carbono-nitrógeno el tema de la vaca y el cerdo que está en 18 20 el de la oveja 22 el de las aves es 15 o sea tiene más nitrógeno y los residuos del jardín en el césped está en 20 10 se acuerdan que cuando fueron a la huerta yo les hablé de la organoponia si ustedes van viendo acá que yo mezclaba hojas de álamo que acá lo marca como hojas caída y césped yo mezclando estos dos productos me manejo en una relación carbono-nitrógeno de alrededor de 30 que es el adecuado el óptimo para las plantas ¿si? ahora si yo uso mucho acerrín es muy alta la relación carbono-nitrógeno entonces todas las bacterias me utilizarían el nitrógeno que lo necesita la planta para descomponer el acerrín un segundo que miro los chat bueno creo que tienen problemas de audio bueno después lo vamos a sanear con el tema de la grabación se las vamos a enviar y por YouTube como dijo Gustavo ya tenemos los tres elementos químicos que hablábamos conductividad eléctrica pH y relación carbono-nitrógeno para que vayan viendo para terminar con el tema de la relación carbono-nitrógeno ustedes imagínense que la paja de trigo la acerrín madera de pino fíjense que tiene 723 o sea un número muy muy alto todo lo que sea color marrón o plantas secas tienen relaciones de carbono-nitrógeno muy alta en cambio el césped todo lo que ustedes ven verde es una relación adecuada y baja tiene menos carbono por partícula de nitrógeno entonces las mezclas estas o sea si yo tengo mucho mucho césped recién cortado y le puedo poner un poco de acerrín le puedo poner un poco de viruta le puedo poner un poco de pinocha porque ahí voy a llevar la relación a un número adecuado no es ni conveniente tener mucho mucho césped fresco o estiércol fresco cuando lo mezclo con algo que es más carbonado entonces para resumir un poco todo lo que tenemos que tener de sustrato ya hablamos de lo general ¿no es cierto? pero los sustratos tienen que tener alta disponibilidad tiene que haber grandes cantidades para poder siempre disponer del sustrato nosotros necesitamos sustrato todo el tiempo que hagamos plantines y tenemos que saber fabricarlo tiene que estar estandarizado tenemos que saber las cantidades que le tenemos que poner de cada cosa porque si nosotros usamos muchas cosas diferentes nunca vamos a tener algo estándar o no lo vamos a conocer y tiene que ver mucho con el costo nosotros tratamos de dar la idea para que lo puedan producir sin costo después buscar materiales que tengan alta porosidad eso ya se los dije muy insistentemente al principio y esa porosidad ayuda a que se almacene el agua y tenga aire la adecuada densidad aparente es para que más o menos sepan que tiene que ser liviano eso es fundamental para los contenedores o sea las bandejas si uno la llena de tierra que la densidad es muy alta de la tierra hace que uno que tenga que usar más fuerza otra que se pueda romper la bandeja y otra que no crezcan bien los plantines bueno después tiene que tener un pH adecuado al cultivo baja salinidad y en sustratos orgánicos habla de alta bioestabilidad que no haya competencia por el oxígeno y nutrientes esto quiere decir que si yo uso estiércoles fresco césped fresco no va a estar estable va a haber actividad microbiana que va a cambiar esas condiciones de oxígeno y de nutrientes tampoco tiene que haber inoculos de enfermedad y no tiene que haber malezas o semillas de maleza muchas veces me he encontrado en los invernáculos que mucha gente hace un sector de plantines y todos los años usa ese mismo sector para hacer plantines a los tres años esa parcelita donde uno hace plantines se termina contaminando con muchos patógenos muchas semillas de maleza y no crecen bien las plantas en ese sector bien ahora vamos a hablar en donde qué tipo de contenedores o bandejas podemos usar para hacer estos plantines ya tenemos el sustrato hecho ahora dónde lo colocamos como ustedes vieron nosotros usamos esta bandeja de plástico negra hemos usado en algunos momentos bandejas de tergopor porque las venden para este tema y la bandeja de tergopor sirve muy bien para el sistema flotante para ponerlo en agua y ahí no hay que tener tanta limitación con la cantidad de agua que tiene que estar la bandeja porque flota flota siempre y cuando el sustrato sea esto que estamos hablando si le ponen tierra es muy probable que se quiera hundir qué otras cosas podemos utilizar podemos usar los vasitos de yogur podemos usar los cucuruchos de cartón podemos usar las hueveras plásticas o las hueveras de cartón o sea todo este tema de qué usar depende de la cantidad y disponibilidad de sustrato que tenemos para agregar fíjense que una huevera usa una determinada cantidad de sustrato que yo como vieron las bandejas tienen celdas más chicas uso menos sustrato entonces un plantín lo puedo desarrollar tanto en una bandeja que tenga 400 celdas o 100 mientras más celdas tengan más chiquito sería el agujero esto es lo que estoy hablando acá cada bandeja que tiene un tamaño idéntico tiene distintos agujeritos puede tener 128 hasta 400 agujeritos pero el tamaño de la bandeja no varía y aparte el precio siempre es el mismo hoy están en 150 pesos estas bandejas pero no es lo mismo tener en una misma bandeja 400 cantines que 50 porque quiere decir que si yo tengo 50 agujeros van digamos la celda es más grande y lleva más sustrato por cada celda yo he hecho casi todos los cultivos en todo este tipo de bandeja y he visto que en la medida que uno aprende por ejemplo la de 200 la he usado mucho que es la que usamos comúnmente de chiquita he hecho hasta tomate o sea uno cree que por ahí las plantas más grandes necesitan más más volumen bien ahora vamos a hablar de la siembra como ustedes sabrán la siembra relacionada a la semilla hay distintos tamaños de semilla hay semilla que tranquilamente uno la puede agarrar con los dedos de a una y hay semilla que es complicado agarrar de una pues son muy chiquititas después tenemos distintos sistemas de siembra yo uso este sistema que doblo un plástico pongo la semilla y con un golpe que le voy dando con algún elemento voy tirando una semilla por celda y después tenemos esta máquina que hicimos que es una aspiradora digamos con neumática que aspira la semilla de una bandeja y las va escupiendo sobre la fila del contenedor esa no se la mostré pero existe y después está el productor que siembra semilla semilla que es un trabajo muy arduo cansador y bueno cuáles hortalizas podemos hacer en este sistema no todos acuérdense no todos les gusta la bandeja yo ya les comenté en algunos casos pero si se puede hacer lechuga selva repollo tomate apio albahaca cebolla puerro perejena pepino pimiento sandía calabaza y melón estas últimas tienen semillas más grandes se pueden agarrar de a una y las primeras algunas son muy chiquititas las que no no les gusta el almacigo son todas las de raíces remolacha zanahoria rabanito y hay algunas como les comenté yo a ustedes la rúcula el perejil cilantro espinaca no le gusta el ajo obviamente va directamente en el suelo no le gusta la bandeja bien vamos a sembrar con estos recaudos hay cuatro puntos claves en la siembra uno es sembrar la humectación la condicionada de la bandeja y la germinación la siembra principalmente lo que más el tema más importante es la profundidad uno de los graves problemas que nosotros nos encontramos en general es que la siembra la hacen tan profunda que la semilla queda muy muy tapada y gasta toda su poca energía que tiene dentro de la semilla en emerger y eso le genera un gasto energético que la semilla en la plantita crece pero toda endeble ya viene mal de entrada ¿no es cierto? para tener una orientación de qué profundidad de siembra le vamos a dar es dependiendo del diámetro de la semilla una semilla acá le pongo un ejemplo una semilla que tiene un milímetro de ancho como la lechuga no debería colocarla más de 3 milímetros y generalmente me he encontrado con semillas de lechuga que las ponen como a 5 centímetros o sea la lechuga es muy superficial porque es chiquitita y hay que taparla con poquita tierra en cambio una arveja que tiene más o menos 5 a 7 milímetros podrían colocarla entre 10 y 15 centímetros y luego que se siembra en ese orificio que eso lo pueden hacer ponen la semilla y lo tapan con un poquito de compost del compost fino después que hacen la bandeja la siembran o la bandeja se humecta y hay dos maneras o asperjan copiosamente pero sin mucha potencia porque muchas veces he visto que riegan con una aspersión tan fuerte que las semillas saltan se escapan de la bandeja y a veces se juntan hay que hacerlo suavemente este riego para que se beba bien toda la celda y si no tienen un aspersor pueden ponerlo en un cajón con un polietileno le ponen agua esperan 20 minutos y ahí deberían ver que el agua por capilaridad sube asciende a la parte superior ahí yo me aseguro que hay un 100% de humectación una vez que se humectó al 100% la voy a envolver a la bandeja en una bolsa de polietileno y la voy a cerrar bien tiene que estar bien cerrada que no pierda agua que la evaporación que va a haber por las temperaturas me permita una humectación continua al menos 3 días y esos 3 días la voy a poner arriba de la heladera porque ahí arriba de la heladera la temperatura es estable y por qué es esto fíjense en este cuadro yo les voy a mostrar las temperaturas de germinación vamos a ir a las óptimas no vamos a hablar de los rangos porque acá van a querer empezar a cultivar afuera hay algunas plantas que las pueden cultivar en el invernáculo o afuera pero otras son muy dependientes de tener temperaturas estables por lo menos entre 20 23 grados en 3 días para que todo salga parejo si yo cultivo o siembro en maceta y las dejo afuera con las temperaturas que hace a la noche acá que pueden bajar hasta 5 grados y durante el día como hoy puede haber más de 25 grados eso a la germinación la afecta muchísimo las temperaturas de germinación no son las mismas que las temperaturas de crecimiento en las temperaturas de crecimiento ya cuando el plantín ya está generalmente se bancan más los fríos extremos el plantín la semilla no tanto bueno entonces por este motivo yo cuando termino de sembrar la bandeja la humecto bien la envuelvo en una bolsa la dejo al menos tres días arriba de la heladera y al tercer día voy viendo apenas germina apenas ven ustedes que aparece así como estoy marcando acá esto tiene que ir inmediatamente al sol natural al invernadero al cajoncito que tienen afuera con un polietileno pero tiene que ir a la luz directa muchas veces la gente lo deja en la ventana o al lado de la ventana dentro de la casa y todas las plantas emergen finitas largas buscando la luz y ahí ya la estresaron a la planta o está gastando mucha energía en salir a buscar la luz y la gente me discute y me dice no la tenía la luz la tenía al lado de la ventana y le digo eso no es luz del sol eso no es luz directa es una luz difusa que la planta ve que está ahí y no la puede agarrar bien si no sabemos la calidad de las semillas que estamos utilizando yo les recomiendo que hagan el germinador en el germinador que es simplemente una bandeja que tenga tapa que sea hermética ponemos una servilleta ponemos las semillas humectamos y las ponemos arriba de la heladera a los tres días ustedes tienen que ver por ejemplo esta es una prueba de germinación de lechuga casi el 100% germinó entonces yo dije esta semilla de lechuga es óptima yo puedo sembrar una semilla por celda en cambio me ha pasado que el porcentaje de germinación ha sido del 50% entonces tengo que sembrar dos semillas por celda para asegurarme que al menos una crezca y cuando tenemos menos de ese porcentaje les recomiendo que la tiren a la semilla o siembren a chorrillos siembren un montón de semillas para ver que por lo menos crezca una por celda y estos son más o menos los tiempos de germinación dependiendo de la calidad de la semilla no todas las semillas tienen un porcentaje mínimo de calidad ¿no es cierto? y los años que puede durar una semilla guardada porque muchos van a comprar semillas y a veces el que vende le sacan un tarro escondido que tenían al fondo y que capaz que tenían 10 años esa semilla es muy probable que no tenga viabilidad acá tienen esta tabla que les puede llegar a orientar bueno ¿cómo vamos a hacer para preparar la bandeja? con este sistema que nosotros proponemos uno de los puntos que hay que tener en cuenta es obturación del drenaje y acá me faltó poner con algo permeable por ejemplo el bollito de lana hace que yo tape el agujerito más que nada para que no se me caiga el sustrato sobre la pileta y que esas partículas me lastimen a la pileta y además porque la lana aspira por capilaridad el agua para mantener las condiciones ideales de humedad en la raíz entonces coloco el sustrato en la bandeja generalmente el sustrato este que yo les mostré lleva 3 litros por cada bandeja en general luego la humecto como les dije se hace una compactación con los dedos para tratar de que ustedes detecten al tacto que les quede la misma cantidad de sustrato en cada una de las celdas y además queda como un orificio en el centro para que puedan poner la semilla en ese lugar colocan la semilla y luego la tapan a la semilla y ahora hay que acondicionar la bandeja a donde la vamos a colocar acá está el proceso en foto bueno algunos productores usan otra bandeja para que la hacen con cemento y arena y usan la misma bandeja para hacer la compactación la siembra y la humectación puede ser en el cajón otra cosa importante es colocar un código en alguna esquina de la bandeja una cucharita de helado algo que les permita a ustedes saber que sembraron o sea en el código ustedes anotan que se yo un uno uno siembra día tal la fecha es importantísima y la especie después se tapa con la parte fina del compo que les digo que es la tierra más rica en nutrientes con esto de alguna manera estamos dándole de comer a la semilla bueno y estas son pruebas que yo hago en la misma bandeja planto siempre en distintas fechas distintas especies me permite diferenciar y separar pero más que nada que vean la profundidad de siembra de la lechuga es bien a la vista casi después la puedo poner en estas piletas fabricadas con dos marcos de madera hay unos ladrillos un polietileno siempre hacer la pileta del tamaño de la bandeja porque muchas veces hacen piletas más grandes y donde entra un poco de luz en el agua se llena de algas este es un cajón de esos de lácteos plástico pero yo la envolví con una bolsa así un polietileno y por lo menos me entran dos bandejas y acá se hidrata rápidamente la bandeja o pueden hacer estas piletas más grandes o pueden bajarse de internet este manualcito para construir la plantinera móvil que le llamamos así para dos bandejas acá viene un flotante con una conexión a la red de agua entonces ustedes mismos en su casa pueden hacer una cajita ponerle unos arcos con polietileno y se hace en la plantinera y esta plantinera la pueden poner en una mesa afuera o en caballetes una vez que logramos el plantín tenemos que pasarlo a un ambiente que no le genere estrés porque si yo lo cuide tanto a mi plantín en la plantinera o en el invernáculo o arriba de la mesa del patio tapándola de noche tengo que tratar de que ese plantín siga su vida en un lugar adecuado tiene que tener cantidad de agua y nutrientes y temperatura y luz adecuada para saber cuándo está nuestro plantín ustedes tienen que ver este balance entre la hoja y la raíz este es un plantín que está terminado tiene muy buena cantidad de hoja y muy linda cantidad de raíz cuando yo muchas veces me preguntan esto cuándo sé cuándo está el plantín ustedes tienen que hacer una relación de la parte de abajo donde saben el tamaño de celda con el de arriba muchas veces apenas suman dos hojas la gente quiere trasplantarla y todavía ese plantín no está desarrollado bueno hasta acá vamos bien voy a mirar si hay alguna pregunta hay gente que nos sigue escuchando bueno sospecho que todos están atentos y y hasta acá están entendiendo todo o se durmieron la siesta bueno ¿dónde colocamos el plantín? el plantín va a depender de dónde y cómo voy a cultivar si voy a cultivar en un suelo si voy a cultivar en un sustrato o en otra forma de cultivar si lo hago en el suelo puede ser en un cantero en un lomo en un balcán en un surco también puede ser en maceta o en bandeja entonces ¿dónde coloco el plantín? pueden ser todas estas opciones pero por ejemplo acá nosotros en esta foto verán que hay como campanas de botellas plásticas porque habíamos hecho un plantín primaveral de tomate y si lo había sacado el invernáculo y si lo llevo afuera y lo dejo al aire libre es muy probable que la primera helada me lo mate entonces yo tengo que ir con un resguardo esta idea de la botella dada vuelta y esta estaca larga era porque en la medida que la planta va creciendo yo voy levantando el bidón que está pasado con unos alambres y voy agregando otros abiertos abajo y arriba entonces puedo llevar hasta acá la planta como en un micro invernáculo puedo hacer en espacios reducidos yo he trasplantado tomas lechugas adentro de bidones y albacas hemos puesto en otras hueveras así obviamente todas están perforadas abajo y en esta pileta que mantengo el agua permanentemente pongo la maceta donde puse mi plantín con tierra abonada tierra buena digamos y se mantiene la humedad permanentemente esto es una caja fíjense con un polietileno y adentro están las macetitas esta es una opción si no tengo fíjense que esta es una foto que siempre manifiesto que se puede plantar en cualquier lado no es necesario tener tierra negra esta es una foto que llama mucho la atención estas son plantas de tomate puestas en fardo en donde por el sistema de riego se sacan distintos microtubos con goteros especiales para distribuir bien el agua y los nutrientes el fardo acá lo único que está haciendo es de anclaje de la planta me la sostiene y obviamente por el grado de compactación que hay actúa como una esponja donde el agua está ahí y fácilmente la raíz lo puede sacar podemos cultivar en cajoneras más grandes esto es una cajonera donde yo agregaba productos orgánicos sea la maleza plantas rotas rama lo que sea lo iba tirando en esta pileta y acá trasplanté los tomates acá se ven trasplantados y acá se ven en crecimiento le había hecho unos arcos con manta térmica y ahí crecían en frío otra forma es cultivar una organoponia como ustedes vieron en la huerta donde era una mezcla de césped con hojas solamente eso y se ponía el plantín ahí acá era donde yo les decía que habíamos sacado cinco cortes y me viene bien la foto para mostrarles el sistema hidropónico que eran placas de telgopol en una pileta grande y el plantín estaba en la placa yo de acá saqué cinco cortes y de acá había sacado dos cortes nada más y otra forma es de que el plantín lo traigamos a nuestro sistema de canteros convencional ya sea en surco o en bancales con mantillo siempre acuérdense que hay que agregar mantillo para que no pase esto de la maleza los pasillos estaban con pinoche el plantín se puede trasladar a este sistema también o a las placas de telgopol puedo cultivar en placas de telgopol pongo el plantín ahí y acá se desarrolla la planta esta es una pileta con agua y en el agua le aplicamos los nutrientes esta es otra forma con una placa que soporta los vasitos de telgopol que ustedes conocen fíjense la lechuga esta es la Rapidmore o Gran Rapid y esta es la lechuga morada fíjense que andaban muy cómodas estas plantas ahí en cambio la rúcula no le gustó para nada este sistema de trasplante crecieron todos y se florecieron y acá habían algunas frutillitas que estaban queriendo agarrar viaje bueno estas son las formas que todos tenemos de donde vamos a colocar nuestro plantín y acá les voy a mostrar una curiosidad otra forma pero esta no es para hacer plantines esto es una siembra bien digamos densa mucha mucha semilla pero nosotros esta idea la damos porque algunos tal vez no tengan mucho espacio y en una misma bandeja fíjense que yo le puse una placa de telgopol porque lo hacía como sistema hidropónico y cultivaba directamente muchas semillas acá y fíjense a partir del 19 de agosto yo había sembrado lechuga chicoria y espinaca y a los 52 días yo logré cosechar estas plantas nada más que acá lo único que pueden ver es que la chicoria dominó a las otras especies y algo de lechuga había en los bordes ¿no es cierto? es una forma de hacer ensalada lista que le llamo yo y de muy fácil de cuidar porque esto lo dejan flotando en alguna pileta y de acá van cortando y cosechando y consumiendo directamente pero esto era como una curiosidad que me olvidé de comentarles pero podrían tenerlo como una idea de producción también para hacer ensaladas lista en la misma bandeja acá había hecho solo a chicoria en bandeja de telgopol acá era lo que yo les comentaba de las pruebas que hice con lana de oveja fíjense que acá estaba comparando una mezcla de sustrato que era serrín con arena volcánica y lana pura de oveja como no le tenía mucha fe sembré al voleo que se dice tiré un montón de semillas para ver qué pasaba y oh sorpresa en 24 días yo logré estos plantines de lechuga estos plantines de lechuga después los trasplanté y anduvieron bárbaros por varias razones digamos este fue un descubrimiento de que la arena la podía usar tranquilamente como sustrato sin tanta fertilización porque a esto casi no le puse nada generalmente la fertilización la hago con productos orgánicos diluidos filtrados y riego con eso otra forma que probamos era trasplantar en vasitos con distintos acá fíjense le había puesto lana y los vasitos me flotaban y se salían del contenedor en cambio esto con peso que era acerrín con arena volcánica bueno esta otra forma de poner el plantín en un contenedor más grande una macetita más grande voy a hacerlos acá y dejarlos ahí hasta cultivo bueno hasta acá era la charla y batimos el récord que son las 3 de la tarde y dimos todo el tema o sea tenemos casi una hora si quieren para preguntas consultas y si hay duda bueno les voy a reactivar el audio a los que se los corté porque porque se escuchaba a vos chinch no hay ninguna pregunta buenísimo nos vemos el martes las dos a los que quieren ir al curso de río y si no el próximo miércoles vamos a tocar el tema de riego y de compost bueno me van a tener les voy a mandar la charla a esta se las voy a pasar a los coordinadores para que ustedes lo compartan si la quieren tener a la charla si les sirve no tengo drama en pasárselas la clase está grabada no si la estoy grabando bien porque hubieron chicos que no se pudieron conectar y que estaría bueno después que nos mandan el link para poder verla completa bueno si eso se está pautado a ver hasta acá estamos muchas gracias por prestar atención buenísimo chicos alguna duda de los que están participando bueno es el momento tenemos miren son las 3 y cuarto hasta las 4 que supuestamente dábamos la charla podemos hacer preguntas ya se empieza la pregunta nomás hola si prendo el micrófono porque por ahí tengo varias y es más rápido que estarlas escribiendo la primera es con este sistema de plantineras si hiciéramos una plantinera cerrada como las que habíamos visto se puede plantar en cualquier época del año o sea si tuviéramos las plantines en un lugar cerrado podemos plantar independientemente de que no sea la estación que le corresponde a la planta lamentablemente no o sea hay hay una relación la planta hace fotosíntesis cuando tiene ciertas temperaturas y cierta cantidad de horas de luz eso es biológico no hay o sea a no ser que vos me digas pero yo compro los focos y le hago le artificializo las horas de luz y pongo un calefactor entonces yo te diría ahí sí ahí podés cultivar hasta en la luna si querés porque si vos le das esas dos condiciones luz y temperatura y bueno todo lo demás lo cierto el agua y todo eso sí ahora si tenemos un invernáculo acá en Esquel el invernáculo nos permite ampliar la posibilidad que nos está dando la estación la podemos ampliar pero llegado junio no hay horas de luz o sea mucha gente dice yo calefaccioné el invernáculo sí pero si no tenés la luz y qué hace la gente pone los tubos florecentes o pone luces que no tienen la longitud de onda que tiene la radiación solar entonces las plantas no entienden nada porque tienen temperatura crecen pero crecen todas como en vicios se van a ir se aíslan crecen finitas y largas porque no es suficiente la luz hay luces especiales y no son baratas entonces pero fíjate lo que estamos hablando estamos artificializando un sistema ahora yo fui muy por ahí lo van a ir descubriendo si vuelven a mirar la presentación fíjense que hay un disparo muy rápido a partir de agosto cuando uno hace los plantines los crecimientos cambian muchísimo esos son los momentos oportunos yo hice pruebas en junio en julio las plantas que planté en julio las terminé trasplantando en el mismo momento que las que había sembrado en agosto porque crecen tan lento pero vos sembraste en agosto y crecen rápido entonces el plantín este está a los 20 días y el otro está a los 45 días pero esos datos en la medida que ustedes les vayan agarrando la mano los vamos a compartir porque les va a servir a ustedes por ahí me van a preguntar ¿qué hago? ¿siembro en agosto o siempre en septiembre o en julio? y te voy a decir no sembré en julio porque te va a tardar tanto que no tiene sentido sembrá en agosto directamente después cuando vos no es lo mismo hablar de lechuga que vos la podés sembrar casi todos los meses del año menos en después de mayo no te conviene que lo podés hacer al plantín pero te va a quedar quietito hasta la primavera claro pero un tomate no te voy a decir que lo siembres en abril el tomate está muy restringido porque necesita calores muy importantes y es muy caro mantener un tomate en esquel porque aparte no te produce tanto por planta entonces el tomate lo podríamos sembrar desde agosto y no más de noviembre porque si yo planté en noviembre que tarda 40 días el plantín de tomate imagínate lo estoy trasplantando en enero por ahí y cuando quiera crecer la planta te va a florecer en abril cuando hay heladas ya te pasaste entonces la lechuga si te digo sembrarla todos los meses hasta febrero marzo y esa que siembras en marzo algo de hoja te va a dar y te la vas a poder consumir y también hemos hecho una prueba de trasplantarla en la huerta y dejarla y es la primer cosecha que tenemos en primavera ¿entendés? o sea las hortalizas de hoja en general como lo comenté muy al pasar son plantas de invierno en el norte pero las temperaturas de invierno del norte son las nuestras de verano pongámosle entonces todo lo que es hortaliza de hoja acá tendríamos la posibilidad de hacerlas bien ahora tenemos problemas con la espinaca que es muy sensible al calor la espinaca es un cultivo de invierno puro cuando le da calor una plantita de espinaca así te florece claro está bien y sobre eso que usted estaba diciendo nosotros plantamos en invierno no me acuerdo en qué mes pero sabemos que nos guiamos siempre por el calendario del INTA y por la luna plantamos en el centro comunitario plantamos ajos y yo planté ajos también en mi casa los de mi casa están sumamente finitos en comparación con los del centro comunitario que se plantaron a la misma fecha yo esos los podría mover o ya está ya tienen que quedarse ahí porque en el lugar donde los embré no tiene casi luz bueno viste ahí te das cuenta eso es una experiencia propia tuya que vos aprendiste algo obviamente que cualquier cultivo que no tenga luz vale estrés total viste no está cómodo primero la charla estaba más que nada por los plantines el ajo se siembra el diente que es un micro bulbito y se siembra siempre en otoño el ajo se siembra en otoño porque durante todo el invierno genera raíces y en primavera brota y hace la parte aérea y una vez que hace la parte aérea empieza a llenar con esa fotosíntesis el bulbo abajo y se cosecha en febrero por ahí no es un cultivo que le guste que lo plantes en primavera porque en primavera te va a largar hojas pero no te va a largar raíz y después no vas a sacar el ajo con respecto a lo que vos me decís que plantaste en dos situaciones distintas en la misma fecha y uno prosperó y el otro que no vos que querés hacer sacarlos de tu casa cambiarlos a un lugar donde hay más sol si y si me prometés que no le vas a dañar ninguna raíz que los podés sacar bien con su pan de tierra y lo ponés al sol y lo hidrataste bien es un laburo de terapia intensiva pero lo podrías llegar a hacer sí lo podés trasladar pero con mucho cuidado y sí estaríamos a tiempo con él claro medio jugado otra pregunta sí otra más perdón que esté tan insistente respecto a las bandejas de cultivo ¿a dónde las podríamos conseguir si las quisiéramos comprar? hay varios datos que les tengo que dar yo ahora estoy adquiriendo la agrícola de Iloyo que es una casa de insumos bastante completa la verdad que tiene todo tiene todo lo que yo digo lo tiene mantantilada cinta de goteo tiene todo la agrícola de Iloyo lo podés contactar por Facebook es José Dunn el dueño pero si vos me Marcos me avisás te mando el contacto por WhatsApp buenísimo sí 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 valen 150 pesos hoy me dio el valor yo estaba averiguando por por esto que te comenté el otro día en la medida que podamos desde el INTA poder darles algo les damos yo hoy para darles tengo solamente tres bandejas pero las tengo a cero kilómetro ahora algo de sustrato tengo pero voy a tratar de comprar para que vea si ustedes avanzan van a contar con nuestra ayuda la bolsa de sustrato me pasó la bolsa de sustrato viene en litros por eso cuando yo hablé de densidad aparente que les compliqué la vida es porque tienen que empezar a entender por qué se comercializa por volumen viene en litros la bolsa de 80 litros vale 2.300 pesos la bandeja lleva 3 litros entonces con una bolsa de 80 estamos cerca de las 26 bandejas o sea depende porque la misma bandeja vos la podés sembrar varias veces pero para que tengan una idea de lo que estamos hablando ponele compramos 10 bandejas 1.500 pesos compramos una bolsa de sustrato 2.200 pesos claro y la última preguntita ya los dejo hablar a los demás cuando usted habló de las propiedades físico-químicas que bueno por ahí me quedaron varias dudas de dónde podría profundizar o sea si hay algún material que nos pueda recomendar que sea medianamente accesible para los que no andamos en la rama y yo te puedo orientar en lo que vos necesites es más si tenés ganas un día te presto el pHímetro o el conductímetro y te voy orientando a cómo hacer las mediciones para que te vayas dando cuenta de algunas cuestiones de bibliografía imagínate hay libros enteros de pH de conductividad y libros de agronomía que te van a complicar la vida por eso yo si te interesa bienvenida te puedo pasar un par de artículos que tenemos pero bueno necesito que vos me digas qué nivel querés porque si vos más o menos manejás la química es fácil entonces ahí yo tengo un nivel de química de tengo un nivel de química de secundaria y de abogada así que más que eso pero me puedo forzar así que se podrán imaginar qué es lo que te interesaría saber del tema porque por ahí yo eso te puedo ayudar porque he hecho muchas pruebas con eso en verdad lo que a mí me gustaría o sea además del laburo que vamos a hacer con Caritas es poder tener mi huerta y poder armarme un espacio en mi casa digamos y bueno la verdad que venimos hace como un año que estamos haciendo experimentos y me salen casi siempre fallidos entonces por ahí para poder ir entendiendo qué cosas estoy haciendo mal bueno con la charla de la otra vez y con esta yo fui entendiendo un montón de errores que fui cometiendo cuando trataba de hacer plantines por ahí me interesaría eso poder ir entendiendo mejor cómo funcionan las cosas desde la química y desde la física para entender cómo hacerlo mejor y qué cosas estoy haciendo mal realmente perfecto ahora fíjate que cuando vos manifestás algún síntoma de algo vos vas al médico y el médico qué es lo primero que te hace hacer análisis entonces vos vas al bioquímico te sacan muestra y te analizan y te dicen cosas rarísimas pero muchas veces está el pH con eso entonces qué necesitas para esto equipamiento por ejemplo el pHmetro que yo tengo vale 100 dólares yo no te puedo hacer comprar un pHmetro con multímetro entonces te oferto que vos o me traigas las muestras y yo te las analizo porque esos son dos datos básicos ya para la relación carbono-nitrógeno tenemos que ir al laboratorio de suelo de la universidad no sé si saben que hay un laboratorio de suelo en la universidad bueno ahora no sé cómo estará la situación pero muchas veces yo como ingeniero agrónomo yo tengo que agarrar un suelo y llevarlo que me lo analicen y una vez que me dan los datos de cómo está la cosa yo sé si hay que agregar nitrógeno si hay algún problema físico o químico pero leyendo eso no es muy simple pero por otro lado todas esas experiencias que vos hiciste y te fueron mal estaría bueno que de a poco me vayas diciendo seguramente has sacado fotos o algo y yo te voy orientando te voy ayudando y después vas a aprender sola pero al principio muchas veces uno cree que es complicadísimo muchas veces me llaman a mí oh se me están muriendo las plantas le digo cada cuánto rega ¿entendés? o sea generalmente pasa porque no le dan agua y muchas veces pasa porque no tienen luz las plantas generalmente esos son los dos principales problemas y son fáciles de solucionar no hay que ir a ver el pH o la conductividad son cuestiones de mala ubicación de las plantas o no dándole lo más básico está bien pero te ayuda en eso buenísimo buenísimo entonces voy a estar contactándome y la última la última pregunta lo prometo estuvimos haciendo compost nosotros hicimos un par de pilas ahí en el centro comunitario y las pilas calentaban pero compost en mi casa no calienta lo tengo a la sombra no sé si tendrá que ver con eso bueno principalmente la charla de la semana que viene es de compost pero generalmente depende de los ingredientes y del agua si vos tenés una compostera muy muy húmeda se te enfría si no tenés muy húmeda puede estar como enlentecido los procesos y cuando está el agua justa tiene que levantar la temperatura hasta 60 grados por un proceso normal si vos me podés decir bueno está bueno que esto lo manifiestes en la charla que viene porque genera debate y más conocimiento entonces yo te indagaría la misma situación de la parroquia es la misma situación que de tu casa y ahí vemos si es por una cuestión geográfica o por una cuestión de ingredientes hay alguna otra pregunta porque podés seguir preguntando hasta que otro no pregunte por mí yo ya estoy así no los canso tampoco a los chicos muchísimas gracias muchísimas gracias por el tiempo y por la disposición no, no hay problema no hay más preguntas ¿viste? quedamos a las 3 y media yo tengo una pregunta no sé si se escucha sí para los plantines tenemos algunas o sea son muy pocas las plantas que no necesitan invernáculo o tenemos como algunas chances de poder hacer plantines sin invernáculo hay muchos cultivos que se pueden hacer al aire libre en Esquel muchísimos vuelvo a recordar todas las hortalizas que uno las conoce como de invierno ¿cómo te das cuenta cuando una hortaliza es de invierno o de verano? fíjate en lo que hay más en el súper en el súper en invierno vos tenés acelga espinaca lechuga repollo ¿viste? como que y en verano empieza a predominar el tomate los pimientos si bien gracias a que este país es muy extenso Jojoy hace tomates en julio ¿viste? porque tienen temperaturas para eso en Entre Ríos empiezan en agosto en Alto Valle en diciembre te llenan de tomate bueno entonces tenemos un país tan grande que vos por ahí no te das cuenta que en el súper merman ciertos productos y son de estación que les llaman ¿está? pero te das cuenta cómo es Esquel o en Esquel vos sabés que recorriendo un poco ahora se ha llenado de verdulerías de producción local entonces vos sabés que abunda mucho el tema de todo lo que es hortalizas de hoja tranquilamente los podés hacer al aire libre en Esquel todo lo que es hortaliza de hoja y todo lo demás dependiendo de donde estemos ¿viste? porque yo he sacado en pleno campo de acá en Esquel el zapallito de tronco es más me fue mejor con el zapallito de tronco afuera del túnel que adentro del túnel pero era por una cuestión que adentro del túnel no podían entrar los polinizadores con el tomate no me fue igual en el microtúnel saqué dos kilos por planta y afuera no llegué ni a 200 gramos por planta la frutilla o sea la he sacado 200 gramos por planta afuera y adentro del microtúnel 600 gramos por planta o sea siempre que vos le resguardes el ambiente la planta te va a dar más y te va a prosperar más pero por ejemplo zanahoria no va dentro del invernáculo y no le gusta el ajo tampoco o sea ajo zanahoria la papa es sensible de helada pero mucha gente hace papa y le va bien hay un momento que la planta medio se achusa pero por ahí prospera qué más bueno mirá a ver es más fácil decirte qué es lo que no da lo que no da es tomate pimiento pepino berenjena esas plantas son muy sensibles a las heladas el zapallo el zapallito depende del te puede estar bárbaro el cultivo y te cae en el aire te la mata en dos minutos pero viste te estoy relacionando la mayoría de las verduras de fruto son más complicadas a excepción de las frutillas las frutillas van a bárbaro porque es patagónica es andina bueno vamos a ver y después una pregunta con el tema de germinar en lana cómo se hace se pone la lana la semilla y como otro poquito de lana o algo de tierra arriba para tapar la semilla primero la lana yo la no lo comenté pero yo la lavo o sea un día que le dé la lluvia o si no agarrá lo metés en un balde con agua y la dejás oreando ya con eso ya es lavada después agarro un bollito de lana y lo pongo en la celda si vos sacás una hebra lo ponés sacás otra y lo ponés la sacás otra y lo ponés se hacen capas adentro de la celda y la capilaridad se corta aunque vos no lo creas tiene que ser un solo bollo de lana que toda la fibra puedan absorber el agua ese bollito de lana si vos lo compactás y lo tenés en humedad permanente si te las ingeniás para que la semilla logre tocar ahí por lo menos en lechuga no es necesario poner nada yo las he hecho así en pura lana ahora otra especie porque la lechuga es una especie especial necesita ver que una vez que se hidrató que haya luz y germina la celda que es como una pelotita bastante rugosa a veces queda como pegada en un pelo y no logra humedecerse a eso yo te recomendaría poner un poquito podés poner lo que quieras podés poner un poquito de arena es cuestión de que vos apoyes la semilla para que entre en íntimo contacto con el agua eso es fundamental porque si no no se les pega ningún proceso si no está hidratada y si vos tenés compo el compost el más finito el que vos tamizaste lo ponés para que haga el efecto de taparte la semilla es lo mejor ahora tenés que tener cuidado que al ser una partícula de granulometría muy fina si se te deshidrata en algún momento te va a armar como una placa si y vos vas a ver a veces la placa oscura y está seca y vos la tocas con el dedo y se rompe entonces ahí tenerlo al compost como comida pero agregarle un poquito de arena entonces la arena la separa de las partículas para que no te haga la placa y si estamos en un momento complicado como en el invierno a veces se hace mucho verdín es como un alga un musgo ahí que te sella ahí tenés que poner un poco más de arena que el compost quede abajo de la arena ya con el agua si esto entra en solución y va a tener disponible la comida la semilla cualquier cosa esta esta charla se grabó así que si les quedó duda después la vuelven a se van a reaburrir si la vuelven a escuchar te la pido a la grabación para pasarla al grupo porque hay chicos que no están hoy en la no pudieron estar hoy en la charla así nos queda todo Siri perdón para hacer el plantín de la lana repesa tiene que ser así como con la capita de agua o se puede así como regando 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 y la verdad que se te va a deshidratar enseguida vos fijate un bollito imagínate un bollito de lana que lo tengas colgado en algún lado va a perder el agua enseguida y después de la técnica del pasto con las hojas ¿es necesario como ponerle como una bolsa o algo abajo o se puede en la misma tierra no, no es necesario el polietileno yo lo había puesto por esto que les decía que la gente no creía porque decían que había suelo entonces lo hice por una cuestión de mostrarla la técnica pero la podés hacer en donde vos creas es más podés tener un suelo de ripio y lo único que vos tenés que tratar es contener eso porque si no se te vuela por el viento o contenerlo digamos con algún marco tablas o piedras y vas agregando eso como tenés que hacer como un macetón claro y más o menos de qué altura y yo en 10 centímetros he cultivado la mayoría de lo que viste ajo lechuga frutilla hicimos una prueba con los tomates es más tenía tenía la planta de 5 centímetros porque eso al final de la temporada se compacta y te queda casi desgregado casi nada pero para tomates tendría que haber puesto un poco más pero entre 10-15 centímetros para los cultivos bajos y para los cultivos más altos un poco más pero viste la foto que mostré el pardo si vos te quedas con esa imagen vos imaginate que acá agarra un piso de yo le digo de ripio de relleno mientras te sirva de anclaje que la planta se pueda parar ahí agarrarse que no te la tire del viento ni nada puede ser cualquier cosa lo que sigue la organoponia este sistema de pasto con hoja te brinda nutrientes por ahí no es tanta la altura ni la disponibilidad si te escucho a las hojas con el pasto no es necesario ponerle compost o cosas agregadas en la medida que vaya creciendo el cultivo vos te vas dando cuenta que eso se va a descomponer se va a desaparecer porque se va descomponiendo si vos disponés de pasto y hoja permanentemente va va ahora si vos te quedaste sin esos insumos en un momento que por ejemplo vas a tener un tomate crecido lleno de flores y le vas a tener que poner vos tu comida si tenés compost siempre viene bien creo que ninguna duda más por acá tampoco bueno genial yo les comento yo esta charla la vuelvo a repetir el miércoles para el otro grupo y a partir del miércoles que viene este miércoles ustedes no están obligatorios porque ya hicieron este curso pero el miércoles que viene todos los miércoles nos vamos a contar los dos grupos de dos a cuatro y en el próximo voy a dar tema de riego y de compost en el en el otro después le voy a mandar el programa en el otro va a venir mantillo abono perdón mantillo asociación de cultivo rotación de cultivo y el último y el último es de estructura para las plantas vamos a hablar de invernáculos microtúneles casita para las plantas todo eso listo buenísimo última consulta nos llegaron una donación de plantines de frutilla genial así que todos los tips que tengas sobre frutillas después me pregunté de Gustavo que tiene una plantación casera muy importante muy fácil no me acuerdo ahora que me dijo Sonia pero era algo de no sé si doscientas o dos mil una cosa así si son dos mil son dos cajas si son doscientas es una bolsa de tres litros entonces son dos mil bien buenísimo ¿dónde están? no sé porque me dijo Sonia que llegaban hoy bueno tienen que estar a cero grado porque esas plantas vienen de una cámara frigorífica y rápidamente hay que plantarlas de la mejor manera porque es un cultivo espectacular me encanta a mí la frutilla porque sé del tema pero hay que hacer las cosas bien y tendrían que ir diciendo para en dónde las van a poner ¿viste? pero mira el otro hace un mes di una charla del tema e hicimos un par de videos te los puedo ir pasando para que vayan viendo cómo debería hacerse la cosa pero no te sientas abrumado porque te voy a acompañar el tema que tenemos que ir viendo como y si se las van a dar a las familias porque me imagino que capaz que esa sea la idea si vamos a tener que dar una charla de frutilla a la brevedad con los chicos que estén en este tema para que puedan darle buena viabilidad al tema claro yo ahora después que corto acá la llamo a Sonia para ver cuando llegan y ahí me comunico con vos para ver cómo podemos hacer sé que parte de eso va para los proyectos de estos de las de los tres capillas el centro comunitario y las otras dos capillas y el resto para las familias bueno podríamos intentar el miércoles porque mañana es feriado pero estoy pensando que el miércoles después de la charla que demos así al grupo me quede con ustedes y ahondamos en el tema de frutilla yo para tirar tres o cuatro tips para que la planta prospere porque es muy probable que muchas de las personas a las cuales ustedes le vayan a dar los plantines lo vayan a hacer en maceta y la que lo vayan a hacer en el suelo se puede el tema está bueno que lo hagan bien y que les dé rendimiento y si la cuestión sería que no se pierdan los plantines sino que puedan prosperar ¿de dónde son los plantines? no, no sé solamente me avisó eso Sonia justo porque yo ya me venía para el Zoom me dijo que hayan llegado una donación de dos mil plantines de frutilla espectacular bueno cualquier cosa después dame los máximos detalles que pueda de dónde vienes y tener la variedad mejor porque por ahí no son las variedades del código y me estoy matando ya y después busquémosle la vuelta de los distintos sistemas de plantación que van a tener que se van a encontrar como para que yo los oriente que les salga bien la cuestión dale dale yo ahora más o menos en una hora o dos horas ya te tengo la info y te la paso así vemos cómo hacen genial yo te voy a ir pasando los videos para que veas que alguno puede servir para los chicos y eso dale yo apenas los reciba los comparto en el grupo para los chicos igual si yo no estoy te puedo atajar todos los penales Gustavo dale ya tengo el número de los dos así que están ahí yo empecé este año con eso así que pero lo hiciste bien tenés una idea no te arrudé bueno esto va a quedar grabado así que está genial bueno chicos de parte de todos mil gracias por la capacitación y bueno estamos en contacto de nada para eso estamos si no pasa nada lo veremos miércoles aquí viene si pasa lo de la frutilla lo veremos el miércoles no sé se me ocurre el miércoles después de la charla esta dale dale es un aplauso o levantar una mano un aplauso un aplauso muchísimas gracias muy buena la pregunta de las chicas estaban atentas viste muy bien bueno nos vemos gracias excelente buena noticia chau vos estás administrando esto ahora si para que te termino así la 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 grabo las chicas que te termino de la chicas la chicas pues de la chicas de la chicas que te termino de la chicas que te termino